Venga, callarse todo, te voy a echar un pregón, a callarse que no lo digo más. De orden del Señor pura, se hace saber que Dios es uno y trino. Repite, repite, que ahora se me ha desesperado. Repite, repite. ¿Qué? Repite, que te cambio mi personaje para el tuyo. Sí hombre, eso es. Venga, callarse todo, y al marido. A callarse que no lo digo más. De orden del Señor pura, se hace saber que Dios es uno y trino. A mí que no se han enterado. Te cambio el papel, que te cambio mi personaje por el tuyo. Sí hombre, eso es. Me chupo toda la carrera de ingeniero, me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te paso a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas hombre, no me jodas. Y ahora cantamos. En el cuerpo humano hay algo que es sensacional. malo. Y ahora, duro, 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 duro. y en el cuerpo, duro, 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 duro. aleluya, se llama corazón, aleluya, se llama corazón. Nuestra sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negras se volviera, pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir, el corazón no deja de latir. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, como trabaja el corazón. Con sus dos ventrículos y sus dos aurículas, cabalga la vaca como el malo en las películas, pues si algún día, poco a poco, deja de latir, prepárate, que te vas a morir. ¡Qué complicación! 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 ¡No, no, no, no!